¡Abriré primero! ¡Veamos qué tienes! ¡Un robot! ¡Qué increíble! ¡Ahora voy yo! ¡Les dije que el mío sería mejor! ¡Miren esto! ¡Oye, tienes un auto! ¡Increíble! ¡Mira por donde vas! ¡Ahora es tu turno, Fuzz! ¡Es mi turno! ¡Lo voy a esperar para ver qué es! ¿Ah? ¿Pero qué cosa? ¡Querido Fuzzy! ¡Esta es una cometa! ¡Espero que lo disfrutes, hijo! ¡Firma el abuelo! ¿Una cometa? ¡Oh, cielos! ¡Quería un juguete genial! ¡Miren cómo se divierten con esos juguetes tan asombrosos! ¡Ni modo! ¡No! ¡No, detente! ¡Acabaré contigo! ¡Tú y yo iremos a muchos lugares! ¡Hasta aquí llegan tus historias, Blue! ¡Ataquen! ¡Están en problemas! ¡Fuego! 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 ¿Qué es eso? Se está oscureciendo... ¿Quién apagó la luz del sol? ¡Es Fuzz y volando su cometa! ¡Lo puedo intentar! vamos a ver si veamos eso vaya esta cometa es increíble gracias a 12 art group por crear esta caricatura aquí tienes el botón para ir a su canal y no olvides suscribirte cuando estés allí para recibir las notificaciones de nuevos vídeos y asegúrate de enviarle estos dibujos que hagas nos mostrarán en sus nuevos vídeos hasta la próxima adiós